Nunca imaginaste y creíste que algo de esto pasaría Que un amor prohibido de repente a tu vida llegaría Que no es posible tanta pasión Que sin darme cuenta y volviste el corazón a las caricias En aquellas noches de placer donde cumplimos fantasías Y me preguntas, ¿qué siento yo? No te siento solo mía Porque sé que estando lejos de mis besos no te olvidas Porque sabes que si vuelves puedo amarte sin medida Y por eso soy tu amante todavía Y te siento solo mía Cuando vayas a la vida se cruza con la mía Porque temes que tus ojos te delanen Si me miras Y rever en el secreto de tu vida Yo te siento solo mía 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 Solo mía Solo mía Solo mía Mid Sim Sí Mía 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 Amén.